El teatro es una conferencia. Yo hace muchos años di una conferencia en Mérida, en la Plaza del Pueblo, sobre los romanos, cuando estábamos en León, de director del festival. La conferencia era una parodia, un pretexto para hacer teatro. Ahora es todo lo contrario. El pretexto es el teatro, el teatro, el teatro, para dar de verdad una conferencia sobre el espíritu antiguo de la tragedia que representa a Esquilo, frente al espíritu de una tragedia que ha evolucionado en Eurípides y ya es un teatro que tiene menos fuerza, menos magia, tiene más intelecto. Y esto está basado en el libro de Nietzsche, el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Pero todo esto, desde el punto de vista de un cómico que tiene que mirar la tragedia o cualquier cosa de manera que el público ría constantemente, desde el principio hasta el final. Porque, dicho así, podría parecer una plasta y no me lo puedo permitir. Porque tengo que vivir de la complacencia, de la alegría y de la música risueña del público en ese festival al aire libre, que espero que no haya mucho calor este año bajo las estrellas de Mérida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!